Pero qué bueno que nos das y nos aclaras este tema. Luis Chicano es un joven que la ha pasado difícil desde su infancia, su juventud. ¿Naciste en Torreón? Así es, soy originario de Torreón, Coahuila. ¿Y desde chico bailas? Sí, he estado encaminado por el deporte, gracias a mi papá, que si me está viendo le mando un saludo y un besotote hasta Torreón. Y he estado encaminado. ¿Estabas en un crew y salías por todo México en competencias? Sí, estuve en un crew de saltillo que se llamaba Dance Art, donde llegué a competir en el HHI, o sea, el Hip Hop International en México. Y he estado en diferentes modalidades y yo creo que mis modalidades son uno versus uno o en pareja. Y me gustaría mencionar algo nada más para que vean la grandeza de este muchacho que está sentado aquí, a todas las personas que están en casa. Tú llegas a Monterrey e incluso te ha tocado trabajar desde abajo, literal, en un semáforo, aventándote piruetas para poder ganarte la vida. Y que muchas veces las personas no lo valoran o ven a este tipo de personas, en este caso tú, y estás aquí y estás triunfando. Así es, no tengo vergüenza de dónde vengo, al contrario, me siento bien orgulloso porque he aprendido muchas cosas y he aprendido lo más importante, valorar las cosas. Gracias.